Pokémon se trata, sin lugar a dudas, de una de las sagas estrella de Nintendo, especialmente en el mercado portátil para el que llevan apareciendo juegos desde la época de la Game Boy. Después de 5 generaciones y más de 500 Pokémon, la sexta ha llegado a Nintendo 3DS para demostrarnos que en la saga no está todo dicho. Este nuevo Pokémon supone una evolución en todos los sentidos. Para comenzar, se le ha dado el lavado de cara que necesitaba con la presencia, por primera vez, de gráficos en 3D. También se han mejorado muchos otros aspectos de la saga, como el intercambio o el entrenamiento de las criaturas. Cualquiera que haya jugado a Pokémon ya sabe lo que le espera. No es otra que la típica historia del entrenador que desea convertirse en un maestro Pokémon consiguiendo las 8 medallas de gimnasio y ganando la liga, esta vez en la nueva región de Kalos. El entrenador, que podremos personalizar de muchas maneras, se embarcará en un viaje con un grupo de amigos que le seguirá durante todo el juego. Asimismo, como no podía ser de otra forma, deberá luchar contra un nuevo equipo de villanos con ansias de conquista, en este caso, el Team Flare. El sistema de juego no ha cambiado mucho con respecto a los juegos anteriores. Habrá que capturar Pokémon, ahora más numerosos que nunca, y subirlos de nivel luchando contra otros salvajes o entrenadores con el fin de hacerlos más fuertes. Hasta ahora no parece que el sistema haya cambiado mucho, pero este Pokémon XY ha conseguido reinventar la saga conservando los aspectos que le han lanzado a la fama. En cuanto al aspecto jugable, hay que hablar de muchas novedades importantes. La primera y más o nada es el cambio que se produce en el balance de tipos con la introducción de uno nuevo, el tipo Hada. Este altera la tabla de los tipos siendo débil a veneno y acero e inmune a dragón. Además, muchos Pokémon antiguos han cambiado su tipo y ahora son Hada, como Mawile o Jigglypuff. La otra gran novedad, de la que también se ha hablado mucho, concierne a las Mega Evoluciones. Mediante un objeto llamado Mega Piedra, que se deberá usar en combate, el Pokémon Afortunado se convertirá en una versión más fuerte de sí mismo. Este cambiará sus estadísticas, habilidades e incluso el tipo. Además, algunas Mega Evoluciones son exclusivas de una u otra versión, como es el caso de Mewtwo o Charizard. Evidentemente, al tratarse de una generación nueva, no podía faltar una nueva pletora de criaturas. Sin embargo, en esta ocasión, se han introducido menos que en ninguna otra, con tan solo 69. Esto se justifica en cierta medida por la presencia de las Mega Evoluciones. Elementos típicos de la saga siguen presentes, como el inevitable Pokémon Pájaro de todas las regiones, los Pokémon Fósiles y el dragón prelegendario de tres etapas. También algo bastante destacable es que algunos de los nuevos Pokémon tienen formas singulares de evolucionar, que traerán de cabeza a más de un entrenador. El entrenamiento de los Pokémon siempre ha jugado un papel importante en cada juego, y en este se ha facilitado mucho con la presencia del superentrenamiento, al que se puede acceder en cualquier momento desde el propio menú del juego. Este sirve para mejorar los puntos de base del Pokémon mediante unos minijuegos táctiles muy sencillos basados en hacer explotar globos disparando balones de fútbol. Otro elemento importante lo constituye el Poké Recreo, también accesible desde el menú, que permitirá estrechar los lazos de afecto con nuestros Pokémon, con lo que serán más efectivos en el combate. El sistema es sencillo y se basa en acariciar a los Pokémon con el lápiz táctil, o bien darles unos dulces llamados Pokélitos, que pueden conseguirse en tres minijuegos. Hay también algunas novedades menores en los combates, entre las que destacan dos nuevos tipos. Por un lado tenemos los aéreos, en los que, como su propio nombre indica, solo pueden participar Pokémon de tipo volador, aunque también se admiten los que levitan. También cobran protagonismo los encuentros de Horda, que ponen a uno de nuestros Pokémon contra cinco salvajes de nivel bajo. Este último tiene su miga, ya que en las Hordas es más fácil encontrar Pokémon con habilidades ocultas e incluso variocolor. Junto a todo lo mencionado, también hay pequeñas novedades más bien curiosas como los nuevos métodos de transporte. Para la ocasión, además de la bicicleta, se han introducido los patines, que permiten moverse rápidamente por el escenario. También se podrá montar en algunos Pokémon para atravesar determinadas zonas en momentos puntuales. Otra peculiaridad del juego es la de poder personalizar a nuestro entrenador, pudiendo cambiar su ropa y peinado en tiendas específicas. El online ha dado un paso de gigante desde Pokémon blanco y negro gracias a las nuevas características de Nintendo 3DS, en concreto, con la ayuda del PSS. Mediante este sistema, se podrán buscar jugadores tanto a nivel local para intercambiar o combatir con la conexión local, o por internet mediante una online. Las posibilidades son amplias, se podrá combatir por libre, entrar en un ranking e incluso disputar torneos, todo ello aderezado con un chat de voz que funcione incluso durante el combate. Otra gran ventaja de este sistema, es que podrá hacerse todo desde la pantalla táctil, sin acudir a ningún edificio determinado. Gráficamente el salto es bastante importante, con escenarios amplios y colodidos en 3D. Cabe destacar que tanto en combate como fuera de él, la cámara se moverá para mostrar al jugador las mejores vistas y movimientos, dotando a las batallas Pokémon de dinamismo y espectacularidad. El efecto 3D, por otra parte, es limitado, ya que solo estará presente en los combates y en algunos escenarios. El sonido también ha mejorado mucho, destacando el hecho de que los gritos de los Pokémon han mejorado notablemente, modificándose y adaptándose muchos de los vetustos efectos de 8 bits. En conclusión, Pokémon X y Pokémon Y, no solo siguen fielmente la estela de la saga, sino que también la reinventa, ofreciendo muchas cosas que los aficionados iban pidiendo durante años. Una compra muy recomendable, tanto para los que llevan jugando Pokémon desde rojo y azul, como para los que se quieran incorporar ahora a la saga. ¡Gracias!